Fui de vacaciones Respirar pureza por los pies Fui con la guitarra y el ánimo de cantar Con mi chica super estelar A reír, a soñar, a coger un 10 Iba buscando el paraíso y lo encontraré Oye, como gocé Oye, todo lo olvidé Oye, me enamoré Cada vez más de esta oída que algún día dejaré Entre la descarga y el placer del corazón Se asomó a mi rostro esta canción Cuando me di cuenta estaba presto a componer Este canto que ahora sale de mi ser Y qué voy a hacer si de mi alegría Saltan notas con aire de voz Así seguiré traduciendo el mundo En acordes que después será mi adiós De vacaciones, de vacaciones De vacaciones, de vacaciones Yo fui a Isabel, mi panita Y me barcó un compañero Pero como andaba de vacaciones No me importó que el caballo estuviera cerrero De vacaciones, de vacaciones Solo me gusta trabajar de vacaciones Eva María se fue buscando el sol en la playa Y yo que me la encontré Le miraba el bikini de raya De vacaciones, de vacaciones Solo me gusta trabajar de vacaciones Juntos caminando con un solo destino Te juro que vas a tocar las estrellas Si te embullas y vas conmigo De vacaciones, de vacaciones Solo me gusta trabajar de vacaciones Voy para Occidente contigo de la mano Tengo vela preparada y un rico coctel En el muelle de Panagachel Tú tienes que ver De vacaciones, de vacaciones Solo me gusta trabajar de vacaciones ¡Viene la bomba! Te digo que ya no quiero saber más nada del tráfico No quiero saber más nada del oficina Ni del trabajo, ni nada de eso Te voy a decir esta vez Y yo me voy Me voy a vacilar con mi pana de Malembe Y contigo mi amor, te lo voy a decir Y yo me voy Así que estoy preparado Agarro mi maleta y me voy Y me voy ¿pa' dónde? Y yo me voy En la playa te voy a besar Voy a hacerte un collar con las olas del mar Te digo que me voy Te digo que me voy En la playa A la playa A experimentar con las olas del mar Más rico malacate Te digo que 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 te digo Gracias.